En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a ser sus discípulos misioneros, hablar en su nombre, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo, ¡Ay de ti Corazain! ¡Ay de ti Bethsaida! Porque sentirán en Sidón si hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre cenizas. Por eso, tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. El juicio que hace Jesús respecto de Corazain, Bethsaida y Cafarnaún, que podría ser sobre las ciudades y las personas de nuestro tiempo, tiene que ver con el rechazo precisamente del Dios que Cristo nos vino a anunciar, del reino de su Padre que se ha inaugurado con la persona de Jesús. Para destapar los oídos de los incrédulos, para llamar a los escépticos y a los que no quieren reconocer el paso de Dios a la vida de la fe y de la gracia, cuenta también Jesús, como ayer, con los primeros discípulos, hoy día quiere contar contigo y conmigo. Y nos advierte de que el que sea capaz de escuchar nuestro mensaje es al propio Cristo Jesús y su mensaje, al que se abre y acepta, y el que nos rechaza es al propio Jesús, al que también está cerrándole las puertas de su corazón y de sus oídos. Por eso, con esta palabra, siguiendo aquel hombre que se dedicó arduamente a dar a conocer esa palabra de Dios, me refiero a San Jerónimo al concluir este mes de la patria, nos acogemos también para renovar nuestra vocación, ante todo, de alimentarnos de la palabra, como hemos intentado hacer en este tiempo, escrutando más de cerca la Escritura, y alimentados de la palabra, podamos salir a anunciar con creatividad y audacia a muchos ese mensaje de salvación que es el propio Jesucristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre este mes de la Biblia que estamos terminando.